Hola a todos, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Para los que son nuevos, mi nombre es Koli, soy naturopata y me gusta compartir con vosotros todo tipo de información que le pueden ayudar a comenzar un estilo de vida natural basado en el consumo de los alimentos naturales, suplementos, todo tipo de tips. Así que les invito a que se suscriban al canal y que activan la campanita para que no se pierdan ningún vídeo que quizá le pueda ayudar en alguna patología o para saber algo más. Hoy les he preparado un jugo remedio natural que tiene los ingredientes adecuados para que nos ayude a limpiar el colon en profundidad. Saben que el colon tiene pliegues y muchísimas veces ahí se acumulan las toxinas, no tienen esta capacidad de salir adecuadamente ya que posiblemente tengamos algún estreñimiento leve, algún estreñimiento crónico o simplemente comamos comida muy inadecuada y el colon no consigue hacer su función. Es súper importante tener un colon limpio para las personas que quieren comenzar una dieta de pérdida de peso y además el colon y todo el sistema digestivo es súper importante porque es nuestro motor, el motor de nuestro organismo y ahí es donde empieza la enfermedad. Si nosotros tenemos alguna patología pues suele comenzar en el estómago porque el alimento es nuestro medicamento, si no nos alimentamos bien ahí empieza la enfermedad. Es súper importante limpiar el colon y además si tienen estreñimiento tanto leve que crónico no duden que este jugo por los ingredientes que tiene le ayudará muchísimo incluso resolver este problema. Ahora vamos a ver cómo lo preparamos. Vamos a poner una rodaja de papaya. Consumir papaya es una de las mejores maneras de limpiar el colon ya que esta fruta por sí misma tiene muchas propiedades para que el intestino quede limpio por su gran cantidad de fibra y por su poder desintoxicante. Vamos a poner también una ciruela y la ciruela es conocida desde la antigüedad como la fruta más laxante que existe por su gran concentración en fibra. Una de las plantas más reconocidas para limpiar el colon y combatir el estreñimiento es el aloe vera. Así que vamos a poner el gel de estas tres hojitas pequeñas que tenemos aquí. Y vamos a reforzar nuestro jugo con dos semillas. Vamos a poner una cucharada de semillas de chía y otra cucharada de semillas de lino. Tanto la chía como la linaza son excelentes laxantes naturales. Aparte de que mejoran y combaten el estreñimiento totalmente, nos ayuda a desintoxicar y limpiar nuestro colon eliminando todas las impurezas. Primero vamos a sacar el gel de estas tres pequeñitas hojitas de aloe vera. Este gel lo vamos a dejar por aproximadamente 10-15 minutos en agua fría para que se le quite la aloína, que es una sustancia que no es recomendado tomarla. Y después lo podemos añadir en nuestro batido perfectamente. Vamos a poner una buena rodaja de papaya y nuestra ciruela. Dos frutas con un poder antioxidante muy grande, con beta carotenos y perfectos porque tienen mucha fibra para que nos ayude a limpiar nuestro colon y eliminar el estreñimiento. Y completamos con una cucharada de chía y otra de linaza. Son dos semillas que tienen el poder de arrastrar todos los desechos del colon porque cuando llegan al estómago se está formando un mucilago que nos ayuda muchísimo con el estreñimiento y con la limpieza del colon. Ahora tenemos todo listo a batir y hacer un jugo riquísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que el jugo no sea demasiado espeso podemos añadir un poquito de agua. Este jugo lo tenemos que tomar por la tarde noche para que a la mañana siguiente vamos al baño a evacuar. Es un jugo que no falla y lo mejor sería tomarlo habitualmente y alternar con otros jugos que tenemos aquí en el canal para la limpieza de estómago, de colon y de los intestinos. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado el vídeo y sobre todo que os sirva este batido, este remedio natural. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita, esta es mi recompensa y les invito también que si quieren intentar tener un programa natural de 30 días menú basado en solamente alimentos naturales en donde se consiguen logros muy muy importantes tanto en la pérdida de peso que limpiar todo nuestro sistema digestivo y mejorar patologías. En mi página web coliderovegan.com encuentran el programa. Les dejo aquí abajo el link en la descripción. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Bye bye.